Bueno, buenas tardes. Gracias a Adi y a la gente de la Universidad Mayor por esta indicación. Vamos a cambiar de lenguaje ahora. Vamos a empezar a hablar en el lenguaje más legal y focalizándonos básicamente en dos temas, un poco por la hora y por el tenor de este encuentro. No tiene mucho sentido hacer un análisis demasiado exhaustivo de todos los temas vinculados a energía y minería que puedan ser interesantes. Así que nos vamos a focalizar en algunos. Y nos vamos a enfocar en esos temas desde el punto de vista de lo que es la facilitación de proyectos. Como decía Adi, mi experiencia profesional es básicamente asesoría de proyectos, tanto mineros como energéticos. Y dentro de los energéticos, tanto de energías convencionales como también de energías renovables no convencionales, muchos socios de acera también. Entonces, no vamos a tomar partido ni por la energía ni por la minería. Ni tampoco vamos a tomar partido por las RNC o por las convencionales. Pero sí, aprovechando un poco la discusión que hay hoy día de las RNC, vamos a tratar de focalizarnos identificando algunos de los problemas que, en lo que es la experiencia profesional, uno se encuentra en relación con estos temas. Básicamente, en relación a los desafíos legales que hoy día nosotros vemos principalmente para las renovables no convencionales. Vamos a desarrollar tres temas. Estatuto concesional, la transmisión y el acceso abierto y el uso del suelo fiscal. Que, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en nuestra práctica, son temas que empiezan hoy día a plantearse como algunas sueltes de barrera para el desarrollo de estos proyectos. Y, un tema que ya se ha tocado un par de veces también y que es un poco más general, que incluye los proyectos mineros y los proyectos energéticos, los desafíos actuales del sistema de autorizaciones y específicamente asociados a los permisos ambientales. Un tema que ha estado permanentemente en el tapete, yo diría que prácticamente los últimos dos años. Y, para finalizar, algunas ideas a modo de conclusión. En relación con los desafíos legales que nosotros podemos observar hoy día en lo que es el desarrollo de las energías renovables no convencionales, lo primero que nos surge es que hoy día se observa una carencia de un estatuto concesional para este tipo de energía. Si uno mira la legislación, evidentemente desde el punto de vista de la posibilidad de establecer un marco legal que otorga algún tipo de certeza que permita el desarrollo de proyectos, sobre todo de largo plazo, como son los proyectos energéticos, un instrumento que es tremendamente útil y tremendamente utilizado en nuestro sistema, tiene que ver con el desarrollo de los sistemas concesionales. O sea, un título que permite un estatuto relativamente permanente en el tiempo, garantizado por la autoridad y que otorga un relativo marco de certeza para el desarrollo de los distintos proyectos. El ejemplo más claro tiene que ver con las concesiones mineras, que además están protegidas a nivel de garantía constitucional, es decir, tienen una fuerza legal bastante relevante. En materia de energía, la Ley General de Servicios Eléctricos genera algún tipo de concesión. Sin embargo, en materia de energías renovables no convencionales, salvo la generación hidroeléctrica y el estatuto de la energía geotérmica, que tiene una legislación especial que es más parecida a la legislación minera que a la legislación energética. En general, la mayoría de las energías renovables no convencionales, estamos hablando, por ejemplo, de las solares, de las eólicas, no tiene un amparo que le permita el desarrollo de proyectos asociados a un estatuto concesional. Y eso evidentemente, hoy en día genera una situación de protección jurídica distinta. Es muy distinto plantearse, por ejemplo, en una discusión respecto de una competencia por el uso del territorio, una de las discusiones más comunes en materia de proyectos hoy día, contando con un estatuto concesional y no contándolo. Es una relación jurídica muy distinta. El estatuto concesional permite, por ejemplo, imponer servidum. A falta de un estatuto concesional, la verdad es que el instrumento que permite el uso del suelo cuando uno no es propietario, tiene que ver con la posibilidad de establecer algún tipo de acuerdo, negociaciones, servidum convencionales. Pero falta la posibilidad de establecer algún título jurídico que vaya un poco más allá del mero acuerdo voluntario. Y ahí hay un tema que es importante poder desarrollar. Además, el estatuto concesional muchas veces, y eso uno lo observa en muchas regulaciones, permite no solamente poder imponer servidumbres, sino que además contempla la posibilidad de establecer servidumbres provisionales. Es decir, no esperar a terminar toda la negociación o toda la tramitación del proceso judicial de una servidumbre legal para poder ejercer algunos de los derechos asociados al servidumbre. No sé si me explico, pero hay una diferencia también en términos de la posibilidad de efectivamente poder iniciar incluso estudios previos a la obtención de otros permisos. Entonces, la falta de ese estatuto, nosotros vemos que efectivamente en algunos casos podría generar a esta altura no una barrera de entrada por muchos de los temas que comentaba Carlos. Pero sí son dificultades que, de alguna manera, complican un poco el desarrollo de proyectos de RNC. Otro tema tremendamente importante tiene que ver con los temas asociados a la transmisión y el acceso abierto. En general, salvo algunas excepciones, la mayoría de los proyectos de energías renovables no convencionales no contemplan dentro de su estructura de costos el poder tener líneas de transmisión dedicadas, sino que en general lo que buscan es poder conectarse a algún tipo de línea existente. Dentro de ese esquema, la ley permite la posibilidad de un acceso abierto de las líneas truncales y de las líneas adicionales en la medida en que hay una capacidad de poder soportar esa nueva carga. Y desde ese punto de vista, el propietario de la línea se ve obligado a dejar que otro pueda utilizar esa capacidad. Eso es la medida en que no genere algún tipo de problema o ponga en riesgo la seguridad de la transmisión. Eso todavía está regulado, había un par de discusiones a nivel del panel de expertos. Pero, ¿qué es lo que estamos empezando a ver? Cuando las líneas son propiedad de otras generadoras que están amparadas en concesiones eléctricas, la verdad es que el sistema del acceso abierto funciona sin ningún tipo de problema. Sin embargo, estamos empezando a ver que se están abriendo algunas discusiones para suministro minero por cuanto la mayoría de las líneas, mejor dicho, muchas de las líneas que abastecen proyectos mineros, no están amparadas por concesiones eléctricas, sino que están amparadas por concesiones mineras. Y en el caso de las concesiones mineras, no existe esta obligación de acceso abierto. Y en consecuencia, la posibilidad de negociar o de, entre comillas, obligar al dueño de la línea a dejarme utilizarla en la medida en que haya capacidad se hace más compleja. Se hace más compleja porque la ley solamente establece este derecho del nuevo usuario en la medida en que sean concesiones eléctricas. Cuando son concesiones mineras, no existe este derecho. Y ahí, de alguna manera, el poder negociador del propietario de la línea es mucho más importante. Entonces, ahí hay un tema que también requiere algún tipo de desarrollo. Está recién partiendo. Como les digo, las únicas discusiones que ha habido a nivel de dictámenes de la superintendencia de electricidad y combustible y a nivel de panel de expertos tienen que ver con el acceso abierto asociado a líneas amparadas en concesiones eléctricas. Sin embargo, cuando la línea está amparada en concesiones mineras, la discusión va a ser superdictiva. Superdictiva. Y ahí, claramente, el gran poder de mi concesión va a ser del dueño de la empresa. Y el tercer punto, que sobre todo en las regiones del norte, principalmente en la segunda región, es tremendamente crítico, tiene que ver con el uso del suelo fiscal. Del orden del 66% de los terrenos de la región de Antofagasta son propiedad del FISCO. Y los administra a través del Ministerio de Bienes Nacional. Hay una voluntad que está declarada en muchos documentos de política y en muchos instructivos en orden a poder privilegiar y favorecer el uso de terreno fiscal para el desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales. Hay bastantes instrucciones y órdenes ministeriales asociadas a cómo desarrollar proyectos principalmente eólicos y fotovoltaicos. Y de alguna manera lo que uno lee de esas intenciones es precisamente la voluntad de facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos en terrenos fiscales. Sin embargo, cuando uno ha querido tratar de desarrollar este tipo de proyectos en terrenos fiscales, la verdad es que cuesta bastante. En primer lugar, el título de uso de sueldo que está otorgando el Ministerio de Bienes Nacionales es una concesión de uso generoso. Es decir, no me da la propiedad sino que me otorga esta concesión sobre la base de un pago de una renta anual. Los procesos de obtención de estas concesiones estamos hablando solamente del uso del suelo, no estamos hablando del desarrollo del proyecto. En general, están tomando más de un año de sólo tramitar la posibilidad de poder obtener ese terreno. Además, el Ministerio desde el año pasado ha estado estableciendo un sistema en el cual quiere que estos proyectos obtengan sus concesiones a través de licitaciones abiertas. Cambiando un poco lo que había sido antes. Antes, uno manifestaba su interés, obtenía un permiso para poder hacer algunas mediciones, generaba su información, veía si los números estaban, solicitaba la concesión y se tramitaba como una solicitud directa. Hoy día, a partir de una orden ministerial de abril de este año, bienes nacionales lo que me está pidiendo es que, ok, yo no tengo ningún problema en medir, no tengo ningún problema en generar la información, pero una vez que manifiesto mi intención de poder desarrollar un proyecto en este lugar donde las condiciones son idóneas, perfecto, me dice, ahora vamos a licitación. Entonces, es complejo, es complejo. Otro elemento tiene que ver con los valores comerciales. El ministerio tiene por ley la obligación de hacer tasaciones de los terrenos que va a entregar para efectos de que lo que se pague sea de alguna manera una justa retribución por el uso del terreno fiscal, lo que parece tremendamente razonable. Sin embargo, ha habido casos también en regiones del norte donde estos valores comerciales la verdad es que están siendo objeto de una tremenda inflación. O sea, en los últimos dos años han aumentado en forma bastante importante. Nos pasó en la región de Tarapacá, si no me equivoco, en que el servicio de impuestos internos hizo una valuda fiscal en diciembre y en marzo el valor comercial se fijó en 2.900 veces el avalúo fiscal. 2.900 veces solo por la posibilidad de utilizar el terreno. Entonces, ahí claramente hay un tema que es tremendamente relevante y que de alguna manera genera una serie de complicaciones para obtener este suelo. Además, de alguna manera también entendemos que producto de las experiencias la autoridad también ha ido aprendiendo. Entonces, la semana anterior salió una tercera orden ministerial de este año también modificando algunas reglas de cómo tramitar estos permisos que han ido afectando a aquellas solicitudes que están en camino aumentando o cambiando garantías tanto para el procedimiento como las garantías de fin cumplimiento de los contratos que de alguna manera hacen que el que ya no tenía el contrato otorgado haya tenido que ir haciendo de nuevo cálculos a ver si los proyectos le vuelan tratando de conseguir financiamientos adicionales para poder satisfacer las nuevas exigencias de garantías es decir aquí hay varios temas que son relevantes pero sobre todo que de alguna manera en su implementación práctica ponen un poco en entredicho la voluntad declarada explícitamente por las autoridades de favorecer el desarrollo de estos proyectos. desde el punto de vista de las autorizaciones y los permisos ambientales ya algo se ha se ha anunciado acá y la verdad es que esto da para seminarios y cursos absolutamente absolutamente autónomos e independientes la verdad es que efectivamente hoy día estamos frente a un nuevo escenario hay un sistema de obtención de permisos bastante más complejo la ley 20.417 que se publicó en enero del 2010 que crea el ministerio el servicio de evaluación ambiental la subentendencia del medio ambiente establece algunas modificaciones al sistema de aprobación ambiental de los proyectos haciéndolo un poco más exigente la implementación práctica a través de guías metodológicas y una serie de criterios que ha venido estableciendo la autoridad administrativa a propósito de estar en vigencia de esa ley han hecho bastante más complejo el proceso de aprobación hoy día se exige a diferencia de lo que pasaba antes que los proyectos al momento de iniciar su evolución ambiental tienen que estar mucho más definido mucho más desarrollado hasta hace no muchos años los proyectos en general se podían evaluar y obtener sus permisos sobre la base de ingenierías conceptuales que de alguna manera eran ideas de proyectos y que ok una vez obtenida la resolución de calificación ambiental se podían guardar y se podía ver si el proyecto fue volado o no o por último se dejaba en el congelador hasta que fuera económicamente rentable hoy día el sistema obliga por varias razones entre ellas el que las resoluciones de calificación ambiental caducan si este proyecto no da inicio a su ejecución en un plazo de 5 años con posterioridad a la aprobación así que los proyectos tienen que estar bastante bastante más agotados bastante mejor definidos no solamente en términos ambientales sino que también en términos de sus especificaciones técnicas asimismo una práctica muy común en muchos grandes proyectos era que se aprobaba el proyecto en términos generales y después empezaba una modificación otra modificación y recién como la tercera o cuarta modificación ya quedaba el proyecto listo para ser ejecutado hoy día eso es mucho más difícil modificar un proyecto en general es abrir una caja de mandor en su momento no sé si ustedes las conocen las pertinencias de ingreso que eran consulta a la autoridad ambiental para ver si una determinada modificación requería o no requería someterse nuevamente a evaluación se han ido restringiendo producto de la práctica administrativa y producto también de una serie de dictámenes de la Contraloría General de la República diciendo mire vamos a ir quitándole la posibilidad de modificar autorizaciones ambientales a través de este mecanismo entonces hoy día el sistema de permisos es bastante más complejo en segundo lugar una vez obtenido el permiso nos encontramos frente a un sistema que también es nuevo y que está en pleno desarrollo que tiene que ver con la necesidad de acreditar que yo efectivamente estoy haciendo lo que me autorizaron estoy cumpliendo con mis obligaciones en el sistema de la superintendencia de medio ambiente entró en vigencia en diciembre del año pasado y en plena operación desde marzo de este año las facultades de fiscalización de los proyectos aprobados pero sobre todo la entidad de las sanciones en caso de incumplimiento son tremendas no tienen ninguna relación con lo que existía en consecuencia el costo de alguna desviación o brecha entre lo aprobado y lo efectivamente ejecutado es tremendo es tremendo hace un par de meses salió la resolución de la superintendencia respecto de Barrick del proyecto pascolar que le puso una multa de 8 mil millones de pesos era un incumplimiento grave sin duda sin duda no quiero minimizar la situación de Barrick pero 8 mil millones de pesos es una multa fuerte es una multa fuerte y podría haber sido más Barrick del proyecto pascolar que le puso una multa de 8 mil millones de pesos era un incumplimiento grave sin duda sin duda no quiero minimizar la situación de Barrick pero 8 mil millones de pesos es una multa fuerte es una multa fuerte y podría haber sido más dado los cargos que se le formularon es una multa relativamente baja de hecho hoy día hay gente que reclamó ante el tribunal ambiental porque la multa la consiguen amontada y demandaron a la superintendencia porque encuentran que no hizo su peca y tendría que haber sancionado con mucho mayor rigor ese proyecto entonces el proyecto aprobado hoy día está expuesto a riesgo también tremendamente importante respecto de las consecuencias por no cumplir ya se mencionó la judicialización de los proyectos hoy día es un tema que llegó para quedarse quizás el hito más grande y que tiene que ver especialmente con energía tiene que ver con Campich en el año 2009 era un proyecto que estaba aprobado que había sido aprobado por la entonces Comisión Regional de Medio Ambiente de la Quinta Región se había aprobado el estudio de impacto ambiental y a través de un recurso de protección la Corte Suprema dijo que este proyecto estaba aprobado porque no cumple con la ley y el problema que se le encontró en este caso tenía que ver con las normas de uso del suelo del plan regulador eso generó una sensación como de bastante incertidumbre porque era la primera vez en muchos años de que un recurso de protección era capaz de dejar sin efecto una aprobación ambiental sobre todo en el caso de un estudio de impacto ambiental pero en los últimos años esa situación se ha ido reviviendo focalizándose principalmente en proyectos energéticos y en proyectos mineros son como los regalones de la Corte Suprema de hecho la inmensa mayoría de los proyectos cuyas aprobaciones ambientales se han dejado sin efecto tienen que ver precisamente con proyectos mineros y con proyectos de energía uno podría discutir si algunos de los fundamentos de algunas de las decisiones de la Corte Suprema están bien o están mal si algunas de las aprobaciones que hizo la autoridad administrativa eran las que correspondían o no si se actuó conforme en el año o no cada caso da para una discusión en sí mismo pero lo que es innegable es que el escenario de los proyectos de día cambió ya no basta con obtener la aprobación ambiental también hay que defenderla y hay que defender el Acorte y eso cada vez está siendo más difícil ahora esta lógica de la litigiosidad tiene una tremenda de la vinculación por un tema que se ha ido instalando que ya ha sido mencionado antes en este panel y que tiene que ver con un hecho más social y político que jurídico asociado a la licencia social no ha habido ninguna norma que hoy día exija la licencia social lo más parecido podría ser el convenio 169 pero que hoy día está vigente solo en lo relativo a la necesidad de hacer una consulta no en la necesidad de tener acuerdo sin embargo hoy día uno viene bastante claro que si no hay acuerdos con la comunidad el riesgo de los recursos y el riesgo de la posibilidad de que los proyectos se caigan es bastante grande es bastante grande entonces la práctica y de alguna manera la mirada distinta que ha tenido principalmente la Corte Suprema dentro de la Corte Suprema particularmente la tercera sala en los últimos tres años de alguna manera ha generado un espacio donde la discusión de la licencia social tiene una importancia que no tenía hace cinco años ahora cuando uno va a conversar con las comunidades respecto a los proyectos uno se encuentra de todo uno se encuentra desde el CDA el cómo voy aquí hasta los niños me parece fantástico pero no es mi patio donde usted quiera pero no aquí y me dan lo mismo el proyecto si usted lo va a poner aquí yo me voy a poner es una negociación bien compleja donde donde muchas veces el tema ambiental o el tema regulatorio de alguna manera son las vías para manifestar otro tipo de problema otro tipo de inquietudes otro tipo de necesidad y también otro tipo de interés todo tremendamente legítimo no todo casi todo tremendamente legítimo pero ahí hay una discusión tremendamente importante se supone que la modificación de la institucionalidad ambiental lo que trataba de hacer era generar nuevas instancias y nuevos mecanismos especializados para resolver esos conflictos principalmente asociados a los tribunales ambientales el tribunal ambiental empezó a operar materialmente en marzo del tema todavía no resuelve ningún caso no tiene ninguna sentencia definitiva lo único que ha resuelto son algunas autorizaciones de medidas que puede imponer la superintendencia esa la resuelve rápido pero en el resto hasta el momento es que una vez está conociendo del orden de 12 causas tiene una carga demasiado grande de trabajo pero todavía no ha resuelto nada y no son muchas las comunidades que han decidido cambiar la lógica del recurso de protección a abrir este mecanismo al tribunal ambiental porque todavía no se sabe cómo va a ser si el recurso de protección hoy día funciona es una litigación barata y es una litigación relativamente rápida hoy día todavía no hay ningún incentivo para que esa litigación se traspase al tribunal ambiental la corte de operaciones de Santiago está empezando a declarar inadmisibles los recursos de protección fundados en que ahora el mecanismo es ir al tribunal ambiental hay cuatro o cinco fallos que todavía no tienen un conocimiento de la suprema de fondo solamente ha rechazado quejas entonces todavía no hay una palabra final de los tribunales sin embargo da la impresión de que por lo menos la corte de Santiago que está hasta la cruza con los recursos contra la ISAPE está tratando de tirar los recursos de esta materia al tribunal ambiental pero todavía no llega el nuevo recurso al tribunal entonces aquí hay un tema de futuro y principalmente los proyectos energéticos quizás el gran tema tiene que ver con el ordenamiento territorial en la discusión que se dio a propósito de Barrancón donde como ustedes recuerdan el año 2010 hubo un proyecto que se había aprobado ambientalmente sin embargo producto de la intervención del presidente de la república al final el titular del proyecto tuvo que desistirse del proyecto aprobado porque era claro que no se iba a poder hacer se empezó a discutir relativamente en serio respecto de la posibilidad de establecer una especie de zonificación que evitara que conflictos como el asociado a la aprobación ambiental de Barrancón se volvieran a repetir de una forma de dar certeza tanto a los inversionistas como a las comunidades respecto de en qué lugares efectivamente se podrían desarrollar sobre todo proyectos energéticos y en qué lugares no finalmente se ha visto muchas veces en todos los tonos y en las presentaciones previas la energía es un tema crítico para el desarrollo no solo para la minería pero especialmente para la minería las energías renovables no convencionales en general están vistas como buenas sin embargo en la práctica cuando uno empieza a ver la forma en que se tienen que enfrentar los procesos regulatorios y los procesos aprobatorios la verdad uno no observa un apoyo especial y ahí yo creo que falta un poquito de consistencia entre las políticas del sector de energía y otras políticas sectoriales yo pongo el ejemplo de bienes nacionales no es la única pero ahí falta un poquito más de consistencia en términos de que el discurso se aparezca la revisión institucional en general es tremendamente compleja pero ya se está se está haciendo bastante urgente el modelo modelo de generación eléctrica que nosotros tenemos hoy día vigente es un modelo que descansa demasiado en la iniciativa particular para poder desarrollar proyectos hay un rol del Estado y aquí podemos discutir con el Sereña pero hay un rol del Estado que todavía es bastante limitado bastante agotado yo creo que la discusión respecto de cuál debe ser el rol del Estado en el desarrollo energético cuáles deben ser los instrumentos con los cuales puede contar para hacerse cargo de los distintos desafíos que hoy día plantea el tema energético en general es urgente hay que discutirlo porque pareciera ser que el actual diseño no está dando respuesta a los desafíos que tenemos hoy día ahora en el corto plazo la discusión que hay alguien dijo que sería tremendamente relevante que este tema estuviera presente en las discusiones programáticas para las elecciones de noviembre hasta el momento ha estado presente en términos muy tangenciales no había una gran discusión respecto de qué es lo que se va a hacer en materia energética debiera estar debiera estar mientras esa discusión no se ve o no se ve en términos adecuados la verdad es que la discusión hoy día respecto de qué proyectos hacer dónde hacerlo y de qué forma al final lo está resolviendo la Corte Suprema y un sistema y un sistema energético de un país desarrollado no puede entregar ese tipo de decisiones a la Corte Suprema debiera debiera estar en orden debiera ser una instancia más de país más estratégica más técnica pero no judicial eso muchas gracias gracias